Dice, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 6, vamos a leer, dice, Vinieron al otro lado del mar, a la región de los cadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados por los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vamos a ver en este caso acerca del endemoniado gadareno. Ahí lo tenemos ahí, la porción. Y vamos a ver las tres reacciones que tuvieron acá. Vamos a ver la reacción del endemoniado. Vamos a ver la reacción de las personas de Gadara. Y vamos a ver la reacción del gadareno, pero ya liberado. Vamos a arrancar en primer lugar. Vamos a ver primero dónde era esa región. Aquí tenemos, Gadara cuando dice el mar, no se refiere a ese mar mediterráneo, sino que ahí donde el puntito azulito de arriba, ese es el mar de Galilea. Tenía varios nombres, tenía el mar de Genezaret, mar de Tiberiades y mar de Galilea. Eran tres nombres que se les conocía. Entonces, por eso dice ahí, vinieron al otro lado del mar. Habían cruzado ahí, Galilea, y habían llegado a ese mar, a la región de los gadarenos. ¿Dónde quedaba la región de los gadarenos? Ahí se la voy a señalar. Ahí está, Gadara. Esta era la región de Gadara. Era una región que era parte del pueblo de Israel y era la región de la tribu de Gad. La tribu de Gad era reconocida como la... La palabra gad habla acerca de guerreros. Habla acerca de guerreros y era tropa, ejército. Es decir, era el ejército de Dios. Era una de su naturaleza. Ellos eran un pueblo guerrero que avanzaba, que estaba fuerte ahí con el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Ellos habían dejado su propósito. Ellos también empezaron a hacerse pastores de ovejas. Pero aquí, como vamos a ver más adelante, se convirtieron en pastores de cerdo. Imagínense cómo de ser un guerrero, pasaron a ser pastores. Y de pastores se fueron a lo más bajo, a ser pastores de cerdo. ¿Cómo va cambiando la perspectiva del hombre? Cuando cada vez se va alejando de Dios, cae más y más y más y más abajo. Y vamos a ver en primer lugar la reacción del endemoniado. Vamos a arrancar y dice, vamos a ver en primer lugar sus características. Dice el versículo 2. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ese era un endemoniado, imagínense. Primero fue Cristo al lugar. Cristo fue a buscar a este hombre. Porque Dios siempre tomó la iniciativa para con nosotros, para salvarnos. Dios nos buscó. No fue que nosotros buscamos a él. ¿Se acuerdan de Romanos 3.10? Dice, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros estuvo en nuestra naturaleza a buscar a Dios. Pero Dios nos buscó. Y en este caso fue este hombre también. Lo buscó y dice, y salió de él a la barca y vino a su encuentro. Este hombre de los sepulcros, sus características, número uno, era un esclavo. Era un esclavo este endemoniado. ¿Por qué? Porque lo vemos que ese demonio lo tenía muy, muy atado. En muchas pasadas, ahí se pueden ver que estaba atado con grillos, con cadenas, lo intentaron atar, pum, lo rompió. Tenía una fuerza grande, ¿no? Pero también, ¿saben qué quiere Satanás? Hacernos esclavos. Todos, sin conocer a Cristo, hemos sido esclavos del pecado. Todos. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos ser liberados del yugo del pecado. ¿Se acuerdan cuando ahí en Mateo, en Juan 8, le dice a Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Y miren cómo sigue en Juan 8.32, dice, y le respondieron, linaje de Abraón somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo, esclavo. Y nosotros sin Cristo somos esclavos, esclavos. La persona que no conoce a Cristo como Salvador es esclavo. Pero no puedo salir de esto. Uno puede escuchar en la televisión, puede ver personas que intentan salir de su mundo, de salir de sus esclavitudes, de adicciones, tratan de borracheras, de todo lo que pasa. No puedo salir de esto, no puedo liberarme, me hago miles de tratamientos y no puedo. ¿Por qué? Porque no podemos sin la fuerza de Dios. ¿Porque Satanás los tiene? ¿Porque Satanás los tiene? Y se acuerdan que en Juan 14, 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién nos puede hacer libres? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Y ahí viene. Por eso, Satanás, ¿qué intenta hacer? Esclavo. Si no conocemos a Cristo como Salvador, vamos a seguir siendo esclavos. Otra característica que tenía este hombre era violento. Miren el versículo 3, dice, y tenía en su moral en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Nadie, era violento. Saben que en el día de hoy vemos personas, en el día de hoy la sociedad está cansada de todo lo que está pasando con la violencia aquí. Unos linchan a unos, los ladrones son asesinos, hacen muchas cosas. Además, la violencia, la violencia viene de un corazón alejado de Dios. ¿Se acuerdan cómo dice en 1 Timoteo 3, en 2 Timoteo 3, dice que los hombres de los posteriores días van a ser sin afecto natural? De su propia naturaleza no va a salir el afecto. Muchas veces vemos ahí, no, pero golpearon a un viejito de 70 años. Mataron a una mujer embarazada, le dispararon. Y vos decís, ¿cómo lo pueden hacer? Sin afecto natural. Violencia, violencia, eso es lo que produce Satanás en el corazón del hombre. Esclavo. Otra cosa más, humillación. Esas no están ahí. Humillación, lo humilló. Imagínense, este hombre tuvo que andar desnudo en los sepulcros. Desnudo en los sepulcros. Y en los sepulcros para el judío, tocar un cuerpo muerto estaba prohibido en muchos casos. No podía. Se convertía en inmundo en ese momento. Imagínense, este hombre andaba en medio de cementerios. Y saben que nosotros vemos cómo personas caen en lo más bajo del pecado. Porque Satanás, ¿qué quiere hacer? Humillar. Humillar. Satanás no quiere lo mejor para nosotros. No quiere ver personas felices. Quizás momentáneamente. Hay una frase que una vez escuché que decía, Satanás mal le paga a quien bien le sirve. Satanás mal le paga a quien bien le sirve. Podemos estar nuestra vida disfrutando de los placeres. Pero después, ¿qué? A venir en humillación, fracaso, ruina, descontrol. Satanás humilla. Humilla. Pero por último, soledad. Imagínense cómo había quedado este hombre solo ahí en el cementerio. Nadie quería estar con él. Y saben que en el hombre, en el corazón del hombre, ¿qué hay? Soledad. No encuentra respuestas. Vemos, qué sé yo, hace unas dos semanas más o menos, que escuché de un hombre que se suicidó, un famoso, Fabián Rodríguez, o algo así creo que se llamaba. Las noticias lo decían. Entonces, estaba, se mató. Solo. Quizás por sus problemas económicos, según dicen, etc. No sé la razón. Pero el hombre encuentra solo. Tiene respuesta. Solo. Solo. Sin Cristo, el hombre está solo. Está desamparado. Está desamparado. Y saben, hoy quizás, de algunos de los que está acá, esa puede ser su situación. Esclavo. Humillado. Desamparado. Solo. Vacío. Porque eso es lo que produce Satanás. En tu corazón. La causa del pecado. La causa del pecado. Y Dios, ¿qué quiere dar? Libertad. 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 ¿Estás teniendo esa libertad hoy? Quizás no. Pero hoy es el día que vos podás tener ese encuentro con Jesús. Y aquí vamos a ver un poco lo del endemoniado, pero quiero que medites en esto. ¿Hoy estás siendo libre? ¿O sos esclavo? Si hoy te morís, ¿sabés a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Si no tenés a Cristo, vas al infierno. Así. De última. No hay otra vuelta atrás. No, pero es que yo no soy tan malo. Te vas al infierno porque sin Cristo no podés ir al cielo. Directamente. Y hoy, ¿qué Dios quiere con vos? Darte esa libertad. Y después vamos a ver cómo lo podés hacer. Pero miren, este endemoniado tuvo una confrontación con Cristo. Vamos a ver eso. Su confrontación con Cristo. Se encontró ahí. Versículo 6 dice. Cuando vino, pues a Jesús, corrió y se arrodilló ante Él. Se arrodilló ante Él. ¿Y qué hizo? Y clamó. Miren qué dice acá. Vamos a ver. Dice. Y clamando a gran voz, dijo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Primero. Se puso ante Cristo. Dijo. ¿Qué estás haciendo acá? Yo no me estoy metiendo con vos. Vos no te vengas a meter acá conmigo. Por favor. Así como, eso como que intentaba decirle eso, ¿no? Pero no podía. Pero ¿qué tuvo que hacer? Reconocer, a pesar de su poder, a su majestad, a Dios. Y se arrodilló ante Él. Una posición de adoración, una posición de reconocer a un superior es arrodillar. Y esto hizo. Tiene que ver conmigo. Hijo del Dios, dice. ¿Qué dice? Jesús. Dijo. Dios salvador. Hijo del Altísimo. El más grande. El superior. Ahí reconoció quién era. Recordemos una cosa. No por una persona reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es salvador, que Jesús es el Altísimo. No por eso va a ser salvo. Vos podés reconocer hoy que Jesús es el más grande, que es el salvador, el que puede limpiar. Pero por saber eso, igual te podés ir al infierno. Porque no depende de lo que conozcas, que depende de lo que creas. Y ya vamos a ver eso también. Pero también, ¿qué hubo ahí? Ahí vemos su clamor. No ser enviado al lugar de tormentos. Mira el versículo, dice. Te conjuro por Dios que no me atormentes. En Lucas 8.31, que es el pasaje paralelo, habla que no le envías al abismo. ¿Se acuerdan cómo dice en Mateo 25.41? Dijo Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí. Ven, que el infierno es real. Ahí el demonio ese estaba clamando para que no lo mandara al abismo. Ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese lugar está preparado para más adelante para ellos. Pero aquí está hablando. No me envías ahora. Te espero un tiempo más. Te espero un tiempo más. Estaba clamando eso. Ven que la Biblia habla mucho del infierno. Por más que muchas iglesias no la quieran reconocer, la Biblia habla del infierno. Es un lugar real. No hay que darle vuelta atrás. La persona en la Escritura que más habla del infierno es Jesús. No es ni Pablo, ni Juan, ni ningún. Es Jesús. ¿Por qué? Porque nos quiere advertir de que es real. Y si vos estás acá hoy, reconoce que el infierno es real, pero también el Salvador es real. Es Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Cristo? Hoy te estás confrontando con Él, sabiendo que sos pecador y no vas al cielo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a solo reconocer? Sí, yo sé que Él salva. Vas a decir, Señor, hoy te pido perdón por mis pecados, reconozco que eres el Salvador, te pido que entres en mi corazón, me limpies de mis pecados con tu sangre y me des la vida eterna, o te vas a quedar como el demonio. No, no me atormentes nada más. Una solución pasajera. Porque recordad, mirá ese versículo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos y murió por nosotros. Hoy es tu oportunidad. Número dos. Vamos a seguir, vamos a avanzar. Reacción de lo cadareno. Vamos a ver. Miren el versículo 14. No vamos a detenernos en el demonio en este momento, pero dice, versículo 14. Vamos a leer desde el 12, perdón. Dice, Y le obrogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó hacia el mar, en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver lo que era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahí vamos a ver la reacción, cómo ellos reaccionaron al ver el milagro. Ya sabemos, la legión se refería a que eran más o menos seis mil demonios lo que tenía, que fueron al ato de cerdos, Dios les dio permiso para que se fueran allí. Entonces eso no es lo que vamos a hablar en este momento. Pero vamos a ver cuál fue la reacción. Primera, huyeron de Cristo. Huyeron de Cristo. Dice, los que apacentaban los cerdos huyeron. Al ver eso, huyeron. Y saben que a veces nosotros podemos hacer lo mismo con Cristo. Al ver lo que Él hace, en vez de acercarnos, huimos. En vez de decirle, Señor, gracias por lo que hiciste, huyeron. Lo que debe hacer la obra de Dios en nuestros corazones, no es alejarnos más a Él, es acercarnos más. ¿Y qué estamos haciendo ahora nosotros con Cristo? Al ver los milagros, la obra de Dios, ¿qué hace? No hablamos de milagros de sanación, que qué sé yo, que 50 rengos caminan, qué sé yo. No, estamos hablando de la obra de Dios que hace en cada corazón. Al ver personas salvas, estamos acercándonos más a Dios, estamos diciendo, sí, sí, algo más. Otro más, sí. Escuchamos muchas veces que muchas personas son salvas y nosotros, ah, qué bueno. Indiferente. Al ver la obra de Dios, que arda nuestro corazón. Que nuestro corazón se motive diciendo, Dios, quiero acercarme más a Ti. Y miren lo que pasó con ellos. Ahí salieron a ver lo que había sucedido. Fueron de curiosos esta gente. Escucharon lo que otros habían hecho y salieron de curiosos a ver. Pero ¿saben qué esta gente que hizo? Tenían al dador de la vida ahí y no quisieron escuchar. No quisieron. ¿Por qué no le fueron a preguntar, Señor, qué hiciste? Queremos ver tu obra. Queremos ver tu obra en los corazones. Así como hiciste en el del muchacho este. Queremos que hagas una obra en nuestros corazones. Pero ellos no hicieron. No le quisieron escuchar. Quizás ya te acostumbraste a que tenés una Biblia todos los días, que tenés una iglesia, que tenés amigos cristianos. Y sí, sí es lo que tengo que tener. Que Dios hace obra en tu corazón. ¿Pero qué pasó? Huís. Sí. ¿Para qué seguir luchando en la vida cristiana si siempre va a ser difícil? Si no, si siempre tengo problemas. Si siempre me pasa esto. Huir de la obra de Dios. Dios quiere que te acerques. No es tuya. Y miren, otra cosa que hicieron ellos. Fueron indiferentes. Dice ahí, vienen a Jesús y ven a que había sido atormentado el demonio y que habían tenido la legión. Sentado, vestido, en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Saben? Vieron el milagro y vieron al hombre. Lo vieron ahí totalmente liberado. Y pasaron de largo. Lo vieron, su juicio cabal. Antes, ¿se acuerdan? Que les tenían miedo, decían, ¿no? Que la gente, si ustedes ven los otros pasajes en Mateo y en Lucas, van a ver que la gente huía, no se acercaba al lugar de los sepulcros. No se acercaba. Y la gente, y ahí pasaron al lado. No les importó. ¿Saben qué? Preferían tener al endemoniado que tenerle a un hombre salvo. Fueron indiferentes. Indiferentes a esa obra de Dios. Escucharon lo que Cristo hizo y no les importó. No les importó. No les importó. ¿Te alegrás al ver la obra de Dios? ¿Nos alegramos al ver que alguno que vino hoy domingo, que quizá vino hace dos domingos y conoció a Cristo, te alegrás de eso? ¿Te alegrás al ver que van creciendo cada ministerio? ¿Nos alegramos? ¿Nos alegramos que tenemos ahora un hermoso templo? Que si ustedes, yo hace seis años atrás que vine, ¿me acuerdo? Muchas cosas que han cambiado. O ya te acostumbraste. Ay, sí, sí, es normal. Si tiene que ir creciendo la iglesia. Si tiene que irla arreglando porque no podemos. Es un milagro de Dios que podamos tener este templo ahora como lo tenemos. ¿Saben qué hermoso que está? ¿Se acuerdan los que venimos hace años a ver los baños como estaban? Y ahora tenés los hermosos baños acá, las aulas como estaban. Y ahora como están. Esos son milagros de Dios también. ¿Y saben qué? Vieron al hombre totalmente liberado y no les importó. ¿Somos así? ¿No nos importa? O sea, también a veces, recordemos, la salvación, la salvación es el milagro más hermoso que podemos ver. La salvación no es una sanidad ni una enfermedad, no, es la salvación. Es la salvación. Todos los que estamos acá, los que hemos conocido a Cristo como salvador, somos frutos de ese milagro. ¿Estamos contentos de eso? ¿Estamos gozosos de ver quizás alguno que se había alejado y volvió? Qué lindo volverlo a ver. Ese es un milagro también. Muchas veces somos los que hacen indiferentes a la obra de Dios que hacen distintos lugares. A veces escuchamos por ahí, sabemos que está la librería o todo lo que venden ahí que es para la obra de Dios que está haciendo en Dina allá en Honduras y pasamos de largo. Sabemos que hay muchos que han salido de acá a hacer la obra de Dios afuera. Somos indiferentes. Vemos cuando vienen y cuentan testimonios. Acá, qué sé yo, yo me acuerdo cuando vino Dina y contó, me encantó ver la Dina. Muchas veces la molestaba allá en la casa de Miguel y Andrea, ya saben, ¿no? Cómo era. Acá estaba y todo. Pero éramos muy amigos con Dina dentro de todo. Y ver ahora cómo Dios los está usando terriblemente. ¿Somos parte de la obra de Dios en su vida? ¿Somos parte de aquellos que salieron antes como Marcela, que chamitos que están allá? ¿Somos parte? ¿Y de otros que están haciendo la obra de Dios en otros lados? ¿Somos parte? ¿O ya pasamos? Sí, sí, salieron, se fueron con palabra de vida. ¿O somos, diciendo, son siervos de Dios también? ¿Somos parte? No solo hablando del término económico, que sería bueno que podamos ser parte. Pero también estamos pendientes de ellos. Eso sería indiferente también. Pasar de largo y ver los milagros de Dios y pasar de largo. Saber que el club bíblico ha crecido durante todo este año. El año pasado tuvo un crecimiento muy grande. Y fuimos indiferentes. Pasar de largo. Pasar de largo. Pero también, ¿saben qué? Perdieron la perspectiva. Perdieron la perspectiva. Dice, Y comenzaron a, perdón, versículo 16. Y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Saben qué preferían estos hombres, estas personas? Preferían seguir teniendo dos mil cerdos a un salvo. Preferían seguir teniendo dos mil cerdos a un salvador. A tenerlo a Cristo. ¿Y saben que a veces nosotros también podemos hacer lo mismo? Preferir cerdos. Preferir comodidad. Preferir cosas pasajeras que la obra de Dios. Preferimos otras cosas que la palabra de Dios. Preferimos otras cosas que compartir con otras personas. Preferimos otras cosas, quizás, nuestro cansancio, quizás, arreglar un folleto. Somos así. Somos así. Te incluyo. Somos así. Preferimos lo que a Dios no le agrada que la persona de Dios. Miren cómo habían cambiado estas personas. Y dice, y comenzaron a rogarle que se fuera. Andate, andate. No queremos nada de lo que nos ofreces. Andate. Eran judíos, ¿eh? Los de Galarenos eran judíos. Pero dijeron, andate. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos diciendo, Señor, andate? Sé que pudiste hacer una obra en mí, pero ya no quiero más. Andate. Indiferente y le damos la espalda. Andate. No me interesa. ¿Sabes qué? Mi corazón ahora se volvió duro. Dios, andate. Preferimos encerrarnos nuestros problemas que nuestras cosas y decimos, Dios, andate. ¿Sabes qué? En 1 Tessalonicenses 5 dice, y no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Y eso se refiere, no que el Espíritu Santo se va de nosotros. Nunca se va el Espíritu Santo. Nunca se va. Sino que lo que pasa es que ya no escuchamos su voz. Estamos tan encerrados en nosotros que ya no escuchamos su voz. ¿Cómo estamos siendo nosotros? ¿Perdemos la perspectiva? ¿Perdemos la perspectiva después de vivir por fe, andando por nuestra propia fuerza y capacidad? En vez de andar por fe, confiando en Dios, decimos, no, mirá, yo lo que tengo es en base a mi trabajo. Yo lo que tengo es en base a mi esfuerzo. ¿Sabes qué fue lo que Dios te dio? Quizás muchos, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo estuve así full time en la obra y hoy ahora Dios me permitió estar trabajando secularmente y haciendo las dos cosas a la vez. A veces cuesta, sí, sé que cuesta, pero uno se puede llegar a acostumbrar y decir, no, mirá, ahora lo que tengo es por mi sueldo, que trabajo, me mato 10 horas por día para trabajar y qué sé yo, y ahí tengo mi necesidad de suplida. Y a veces nos olvidamos que quizás el trabajo que tenemos, Dios nos lo dio. ¿Qué pasa si Dios decide no sacarnos del trabajo? ¿Qué habrá nuestra empresa? ¿Qué va a pasar? Porque Dios nos lo dio. No perdamos la perspectiva de qué es lo que tenemos, que Dios nos lo haga. No perdamos la perspectiva de ver las necesidades de otros. A veces preferimos nuestra comodidad que el sacrificio para Dios. ¿Saben qué hubiese pasado si aquellos hubieran dicho, está bien que se mueran estos cerdos, que ya está, pero Cristo, quédate con nosotros, queremos escucharte? No lo hicieron. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Miren ahí, y al entrar en la verdad. Al entrar en la verdad. ¿Qué tuvo que hacer? Se fue. Se fue. Y lo dejamos ir, y lo dejaron ir como si nada. Se quedaron lamentando eso por sus cerdos, se habrán quedado quejando por el endemoniado. Se habrán quedado con todo eso, pero se olvidaron de Cristo. Después, yo no me acuerdo que se mencione algo más de lo que haríamos en la Escritura. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Cristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a oír de Cristo, vamos a ser indiferentes, vamos a perder la perspectiva. ¿Cómo estamos siendo nosotros hoy con Cristo? Esta es la parte para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? Vamos a pensar en lo siguiente, y vamos a ver el siguiente punto ahora. El último. Reacción del hombre libre. Ya olvidémonos que era un endemoniado. En este caso ya no es un hombre endemoniado, ahora es un hombre libre. Libre. Y miren cómo dice, número uno. Tenía una calma. Miren, volvamos al versículo 15. Dice, vienen a Jesús, al final del versículo. El que había tenido a la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal. Miren cómo estaba. Sentado. Antes corría y andaba por los sepulcros por todos lados. Y ahora estaba sentado. Es como ver a algunos nenes que andan en el río parado y de repente se sienten. ¿Se sentó? A veces. Pero, ¿saben cómo había pasado con este demonio? Con este muchacho. Nunca quizás había estado así. Estaba sentado. ¿Y cómo estaba? Vestido. Satanás que hace con el corazón sin Cristo. Le quita la paz, le quita la tranquilidad y lo humilla totalmente como vimos anteriormente. Pero en este caso estaba totalmente cambiado. Y miren, en su juicio cabal. O sea, estaba en su sano juicio ya. Es la paz que solo Dios puede dar. Hay un versículo en Juan 16.33 que dice, Estas cosas se ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Isaías 26.12 dice, En Salmos 4.8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Dios es el único que da paz al hombre. El mundo te puede dar calma, pero Dios te da paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice en Filipenses 4.7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí dice, y la paz de Dios es el único que puede dar la paz total. Este hombre no la había podido tener, no sabemos cuánto tiempo había estado endemoniado, no lo sabemos. Pero imagínense, en ese momento tenía paz. Tenía paz. ¿Por qué a veces nosotros no tenemos paz? Porque nos fuimos alejando del dador de la paz. En Filipenses 4 también ahí dice más adelante, no me recuerdo bien el versículo. Vamos a ver Filipenses 4. Dice, versículo 9. Dice, Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. No solo vamos a tener la paz de Dios, sino que también el Dios de paz va a estar con nosotros. Qué lindo es poder disfrutar la paz de Dios. Llegar a tranquilidad a tu casa y saber que estás tranquilo. Estás tranquilo con Dios, con las personas, porque tenés la paz de Dios. Cuando nos alabamos de Dios, ¿sabés qué? Todo el día es un tormento, todo el día es pensar en una cosa, en otra, en otra, en otra, los problemas. Cuando el versículo de Salmos 4.8 que leí, ahí venía hablando el salmista de que se habían multiplicado sus enemigos, estaba ahí todo eso. Pero dice, en paz me acostaré, que así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir con ti. ¿Cómo? Tenía todo el conflicto a su alrededor, pero sabía que solo Dios le podía dar esa paz. Solo Dios puede dar paz. Solo Dios puede dar paz. ¿Estamos teniendo esa paz? Quizás si no hay paz en tu corazón, en mi corazón, ¿es por qué? Porque quizás ya nos alejamos de Dios. Estamos en esa época de alejarnos de Dios. ¿Estamos teniendo paz? ¿El Dios de paz se manifiesta en tu vida y en mi vida? ¿O no le estás dejando? ¿Saben qué más tenía este hombre? Tuvo calma. Pero también tuvo agradecimiento. No dice la palabra gratitud acá, así que no me apedreen por eso. Pero miren, le vamos a Marco 5. Dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que dejaste estar con él. ¿Saben? Él quería estar con Cristo. Los otros le dijeron, andate. Pero él te dijo, yo quiero estar contigo, Cristo. Yo quiero acercarme a ti. Quiero disfrutarte a ti. Quiero estar. Estaba agradecido. ¿Somos agradecidos para con Dios? Quiso servirle este muchacho. Quiso servirle. Después vamos a ver que Cristo no se lo permitió. Pero ¿saben qué? Miren, en Hebreos 12.28, quiero que leamos ese versículo. Alguien que me lo pueda leer fuerte. Hebreos 12.28. Qué lindo, ¿no? Así que recibiendo un reino inconmovible, ese reino que no se va a mover nunca más, ese reino que tenemos, dice, tengamos gratitud. Seamos agradecidos para con Dios. Este hombre quiso ser agradecido. Y dice, y mediante ella, mediante esa gratitud que tuvimos, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Temor, ¿por qué? No temor de miedo, sino que con un temor obediente. Diciéndole, Señor, acá está. Aquí me pongo en tus manos. Sé que tú eres el que me dice todo. Te lo quiero poner en tus manos. Dios, acá está. Reverencia. Temor y reverencia y con respeto a Dios. Porque el servicio de Dios no es hacer por hacerlo. No, es hacerlo con reverencia a Dios. Porque estamos sirviendo al Creador del Universo. Al Creador del Universo. Con gratitud. Somos agradecidos. ¿No está sirviendo todavía en la iglesia? Estamos manifestando que quizás no estamos agradecidos. Es hora de servir con agradecidos. Dios quiere que le sirva. Nosotros debemos servirle por amor y por agradecimiento. Y no olvidarnos lo que Él hizo por nosotros. Y que esto nos empuje a servirle. Que esto nos empuje a servirle. En 2 Corintios 5 dice, porque el amor del Cristo nos constriñe, nos empuja, nos motiva de adentro de nuestros entraños, nos motiva. Eso nos debe empujar a servirle. No que me pusieron, no que tengo que estar, no que bueno, hice el ministerio ese el año pasado, por eso lo tengo que hacer. No. El amor a Cristo ese nos debe empujar. Y el amor de Cristo a nosotros nos debe empujar. Saben que este hombre también quería conocerle a quien había sido aquel que le había salvado. Y saben que a veces nos quedamos con lo poquito que sabemos de la palabra de Dios. Y este hombre quería conocer un poco más. Pero ¿saben qué hizo Cristo? Cristo le dijo, más Jesús no le permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, dice, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y por último vamos a ver en este caso es obediencia. ¿Qué tuvo este hombre? Tuvo calma, tuve agradecimiento, pero por último tuvo obediencia. ¿Por qué dice? Y se fue. Y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué hizo este hombre? Fue a los suyos. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús? Vete a tu casa. Fue. Obedeció. No dijo, no, voy a quedarme a conocer un poquito acá a Macadabra para mostrarle a los demás. No, fue, al instante fue. Se fue a los suyos a contarle las grandes cosas que Cristo había hecho en su vida. Y también Decapolis, lástima que no puse el mapa de nuevo ahí, pero ahí en el mapa aparecían las Decapolis, eran diez ciudades. Ustedes después buscan ahí las Decapolis, eran diez ciudades que estaban distribuidas. Imagínense, este hombre no solo fue a su casa, fue a diez ciudades a contar lo que Cristo había hecho en su vida, a contar los milagros que Dios había hecho en él. Y en aquella época no existía bala sube, ¿no? No había ni remis, nada. A pie lo tuvo que haber hecho, ¿no? Y fue a recorrer y a contar lo que Cristo había hecho en su vida. El milagro, Dios me cambió, Dios transformó mi vida. Eso hizo él. Todo el mundo le rechazó, pero yo fui cambiado. Dios tuvo misericordia de mí porque Cristo le dice, ¿no? Que lo que el Señor ha hecho contigo, como ha tenido misericordia de ti. Eso tenía que contar. Contó la misericordia de Dios hacia él. Que Dios no le dio lo que él merecía. Es su misericordia. Y lo fue y lo contó. Qué hermoso es poder contar lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Qué hermoso. Y a veces sabemos lo hermoso que hizo, pero no lo contamos. Nos quedábamos allá. Conocemos mucho, pero lo contamos poco. Y este hombre, imagínense cuánto tiempo estuvo con Jesús. Pongamos que ahí haya tenido una hora. No sé, estoy divagando, ¿no? Pero sí tuvo una hora. Pero esa hora le sirvió para compartirle el Evangelio a muchas personas. A diez ciudades. ¿Eso le sirvió? Eso le sirvió más o menos como, por decir así, lo que tuvo que recorrer más o menos, eran la mitad de Tucumán más o menos, para pensar lo que medía la Decápolis. Algo así. Una región bastante grandecita en teoría. Entonces, eso hizo. Y miren, pero también dice, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. ¿Saben qué? Este hombre, algo que no tuvo, algo que se me había olvidado de decir, que nunca tuvo un reproche. Jesús, ¿por qué no me dejaste seguirte? No, pero yo quiero ir con vos. No, entonces no, si vos no haces eso que yo te estoy diciendo, no, mejor me voy. Sí, yo quiero estar con vos. No, pero es obediente. No hubo ningún reproche. Y a veces nosotros vivimos reprochándole a Dios lo que no nos cumplió a nosotros. Dios a veces quiere cambiar nuestra perspectiva, quiere cambiar nuestros deseos, porque Él nos va a dar algo mejor. Imagínense si Él se hubiese ido ahí con Jesús. Jesús, quizás hubiera sido uno más de los discípulos y quizás, o por ahí se hubiese alejado un tiempo después, no sabemos. Pero en este, por ahí lo voy a decir, le alcanzó a más personas que quizás de las que hubiese alcanzado Él estando ahí con Cristo. No sé, estoy diciendo algo que no tengo base para decirlo. Pero ¿saben qué? Y dice, y todos se maravillaban. Todos. No algunos. Todos se maravillaban al escucharle. Al escucharle, porque quizás muchos sabían la fama que tenía este hombre. Pero todos se maravillaban. La pregunta es, ¿estamos esperando que otros les cuenten a nuestros conocidos los que Cristo hizo por nosotros? ¿Estamos esperando? ¿O somos nosotros los que vamos a tomar esa iniciativa? A veces estamos más preocupados por la ventana 40-20, 10-40, que está por allá, muy lejos, que nos olvidamos de los perdidos que están en la ventana de nuestra casa, los que están en la ventana de nuestro auto. Nos olvidamos de eso. ¿Saben que a veces estamos por allá pensando? Y nos olvidamos de los que están alrededor. Y Dios, ¿qué quiere? Que busquemos. Que hablemos. Que no nos callemos. Y este hombre obedeció. Obedeció. Pregunta. ¿Estamos siendo la calma de Dios en nuestro corazón? ¿Somos salvos? ¿Sí? ¿Tenemos esa paz? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Alar con Dios? Pero por último, ¿estamos siendo obedientes? ¿Sabemos que Dios nos ha llamado para hacer algo? ¿Lo estamos cumpliendo? Que en esta mañana sea tu desafío. Lo último, ¿no? Que sea así como el gadareno. Pero también, si vos en esta mañana estás sin Cristo, si vos sabés que si hoy te morís, no sabés a dónde vas, si vas al cielo y al infierno, hoy Dios te quiere dar esta oportunidad de salvarte, darte la vida eterna y para siempre. ¿Querés tomar esa decisión hoy? Recordá, no es por lo que vos puedas hacer. Puedes estar acá toda la tarde e igual irte al infierno. Porque no es por tus obras. Quito 3.5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es tu decisión hoy. No estás acá por casualidad. Dios te trajo. Dios te trajo. Vamos ahora. Vamos ahora. Queridos amigos,